qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de leo en la calle y miren sí sí estoy producido y tenemos hasta una porra así que estamos escuchando una canción de vamos arriba sol de verano el vídeo oficial no te lo podés perder vamos a escucharlo puedes ir a verlo a youtube en el link que te voy a dejar acá abajo así que bueno vamos a ver me preparé no estamos bien es que dicen tenemos micrófono si se escucha todo traje unas gafas pero no me voy a poner porque si no no puedo ver bien el vídeo sí así que bueno vamos a arrancar desde el segundo 1 y vamos a ver este vídeo que va a ser el hit del verano vamos a escuchar atentamente y a ver la locación me gusta porque aparentemente es en la costa sur si acá de posadas en me parece que es el local pata negra así si no me equivoco así que bueno vamos a retroceder y ahí está arrancamos segundo 1 ahí arranca vamos vamos con todo a esta audiovisual dirección bueno hasta el momento todo bien todo cool todo espectacular con sus botellitas de alcohol de bebida blanca muy viento de hombros ahí está ahí está con las gafas me gustó me gustó ese estribillo toda la onda la gente de caoseta music excelente tema les voy a dejar el link aquí abajo no sería así no para esto lo grababa en costa sur tomando su margarita no es un trago no es como una piña colada si realmente en costa sur un lugar fantástico para grabar y esta canción puede ser tranquilamente el hit del verano o no ustedes que dicen vamos arriba vamos arriba ahí está esa es la típica pareja que se pelea un poquito y después se reconcilia me parece que es la historia un poquito vamos pero lo que pasa y 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 Eres mi favorita O sea que tiene varias Acá con razón se estaban peleando ¿Ustedes qué dicen? Hasta que salga el sol Me caso con vos O sea, serán amantes Serán amantes furtivos Realmente que se aman a escondidas Caoseta Music Suscríbete Ah no, ahí se reconciliaron Se toman de la mano al último Vamos todavía Bueno, excelente Me encantó Vayan a suscribirse a mirar ese video Acá en el link que les dejo Y lo voy a retroceder un poquito Ahí, a ver Ah, mi Harley Quinn Esa parte no la había escuchado Bueno amigos, este fue Pequeño review Esta video de reacción A este excelente video Que lo pueden encontrar ya En YouTube Pueden verlo y disfrutarlo Les mando un saludo grande A todos Suscríbanse también a mi canal Por favor Y que tengan un excelente verano Que se tomen sus caipirinhas Sus margaritas Y les mando un saludo a todos Amigas Que tengan una linda tarde Saludos amigos de Caoseta Music Vamos arriba Vamos para adelante Vamos arriba Vamos arriba Sol de verano Chau 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 Gracias por ver el video.